¿Cómo apago las notificaciones de mensajes en iPhone 8? Si quieres apagar las notificaciones de los mensajes, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos, lo explico de una manera rápida. Lo primero que tienes que hacer para apagar las notificaciones de los mensajes es entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas y entras en notificaciones. Ahora que estás dentro de notificaciones, vuelves a bajar y aquí te va a aparecer una lista de todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono. Pues vas a buscar, por ejemplo, en este caso vamos a hacerlo con mensajes, tú lo puedes hacer con cualquier otra aplicación en la que recibas mensajes. Entramos dentro y ahora si no quieres ningún tipo de notificación, desactivarías esta opción, la primera. Pero si, por ejemplo, lo que no quieres es que te aparezca la notificación en la pantalla, por ejemplo, de esa manera no te aparece nada, ¿vale? Pero no quieres que te aparezca que te ha escrito alguien y te ha puesto hola, entonces le darías aquí y ya si te escriben no aparece en ese momento. También decirte, si no quieres que suene, tienes que ir a sonidos y seleccionar ninguno. Pero si quieres, esto es para ir configurándolo, si quieres no estar liándote tanto, lo que tienes que hacer es darle aquí y ya está. Ya ni suena, ni notificaciones, ni nada, ¿vale? Y así sería. Hasta la próxima.